Así es, buenas tardes, efectivamente una cautelación de bienes contra el diputado de cambio democrático Héctor Valdés Carrasquilla ordenó el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, nosotros conversamos con el magistrado Alberto Sigarruista quien nos indicó que no existe ninguna inconstitucionalidad en cuanto a esta decisión. Hay que manifestar que algunos juristas han señalado que el Tribunal de Cuentas tenía que pedir una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para entonces decidir esta cautelación contra el diputado. Conversamos con el magistrado Sigarruista, él nos confirmó que ya la Corte Suprema de Justicia le comunicó que en efecto tenía que pedir esta autorización, sin embargo, él no comparte esta posición. Vamos de inmediato con esa explicación que da a conocer entonces el magistrado Alberto Sigarruista sobre esta cautelación de bienes. El 155 de la Constitución Nacional que llamo a los juristas del país para que se la lean establece la necesidad de autorización para cautelar bienes a los diputados del país cuando estamos en la jurisdicción civil, pero no estamos en civil, estamos en jurisdicción patrimonial. Por ende, a mi juicio, nosotros podemos cautelar los bienes a las personas que se apropien de los dineros y bienes del Estado parmeño. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio, en un fallo equivocado, ha razonado de manera diferente y dice que sí, que hay que pedir la autorización a la Corte Suprema de Justicia. Hay que mencionar que esta cautelación asciende a unos 220 mil dólares al diputado de Cambio Democrático Héctor Valdés Carrasquilla en un caso que ya data desde el 2012 cuando éste ocupaba la alcaldía del distrito de San Miguelito. Sin embargo, también buscamos al diputado Valdés Carrasquilla para conocer su posición sobre esta cautelación, esta resolución que emitió entonces el Tribunal de Cuentas y que en estos momentos se encuentra paralizada a raíz, como ya hemos mencionado, de esta orden que viene de la Corte Suprema de Justicia. Vamos también a escuchar esa postura del diputado Héctor Valdés Carrasquilla. Me acciono como un hombre sensato, consciente, pero más que eso, seguro de mi inocencia en cualquier ángulo jurídico, penal, patrimonial y como en efecto fue aclarado en la mañana de hoy, ¿verdad? Un tema que data de más de 8 o 9 años es precisamente en este momento en el que sale a reducir un oficio hacia el registro público, pero bueno, lo importante aquí que es que en ese caso nosotros fuimos a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, fuimos indagados, salimos de esa indagación sin ninguna medida cautelar que genera... Por ahora el diputado ha hecho mención que en las próximas horas estará presentando entonces ante la Corte Suprema de Justicia un recurso a fin de frenar esta cautelación de bienes. Por otro lado entonces el Tribunal de Cuentas enviará esta solicitud a la Corte a espera entonces de que le den la autorización para que este proceso continúe su curso. Mencionar muy importante que también le consultamos al magistrado Alberto Sigarruista si esto tenía que ver con algún pase de factura, como ya lo han venido mencionando algunos políticos él negó categóricamente esta posibilidad, él indicó de que ya tiene hace años que no conversa con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y que esto pues no tiene que ver nada con un tema político, sino que si hubo alguna irregularidad por algún diputado, algún político este debe entonces rendir cuentas. Por supuesto, en el noticiero estelar le estaremos ampliando esta información. Compañeros, continúen ustedes con más información.